Sí, hoy estamos festejando un aniversario más de esta querida institución, la brigada de investigaciones. Tenemos planeado ahora hacer un pequeño acto, ¿no? Que nos van a acompañar autoridades locales y autoridades de la plana mayor, que el director de investigaciones, el inspector general de asuntos internos, el comisario general Puzcama, y el director de logística, el comisario general Rubén Ramírez, un amigo. Y bueno, que él ha sido jefe acá también, ¿no? Así que bueno, acá esperando, contento, ¿no? De poder estar al frente de esta brigada. Hace mucho que estoy, hace ya 15 años, desde oficial ayudante, hoy subcomisario, y soy el jefe de la brigada. Pero contento, ¿no? Por estar en este aniversario más. Un aniversario, bueno, que han convocado a todo el personal que va a estar presente en este acto. Sí, va a estar, si Dios quiere, todo el personal de la brigada. Y los jefes y segundos jefes de las comisarías locales también que nos van a estar acompañando. ¿Será un acto? ¿Después van a hacer algún pequeño brinde? Sí, después del acto acá vamos a inaugurar una oficina de antecedentes. Eso se ha creado a través de un proyecto que hemos presentado para tratar de abarretarle los costos a la gente de que no vaya a la capital a solicitar los certificados de antecedentes, sino que se va a crear una oficina dependiente de la división de antecedentes penales de la dirección de investigación, en donde la gente va a poder venir, realizar el trámite, y nosotros le vamos a gestionar el certificado de antecedentes si no viaja a la ciudad capital. ¿La oficina queda ubicada por la Unión de San Martín y la acera? Sí, acá en el mismo edificio de la brigada. Ahí vamos a inaugurar enseguida la oficina esa, para atención al público. Bueno, de esta manera, contarle a la gente el trabajo que realizan día a día. Sí, sí, esta, bueno, no es fácil, no es el trabajo nuestro, que es, tratan de investigar hechos contra autores desconocidos, pero hacemos lo mejor que podemos, ¿no?, para poder darle una solución a la gente. Seguramente hay gente que no le hemos podido dar la solución, eso ya escapa de nosotros, porque a veces no se puede llegar a un buen puerto, pero tratamos de dar lo mejor siempre, siempre para nuestra gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Y también de la Plana Mayor, acompañando en este aniversario a la gente de investigación. Y noblesa obliga, buen día para ustedes y, bueno, para todo su lindo equipo de trabajo. La verdad que es una alegría, es un orgullo estar nuevamente aquí en los llanos sur, ¿no? Yo pertenezco a esta región y también estuve un tiempo acá, pasé por la brigada de investigaciones y esto ya hace ya 16 años. Otro cumpleaños más de esta brigada de investigaciones, la verdad, como lo graficaba, acá el subcomisario, actual jefe de la brigada, es un trabajo muy ardo, muy duro, que exige, la verdad, que mucha responsabilidad y un trabajo a conciencia. Porque una vez que se comete el ilícito, como lo decía, contra autores desconocidos o a determinar, evidentemente se despliegan todas nuestras capacidades. Es un gran desafío que tiene el investigador en orden a cada uno de los delitos que se consuman en lo que es, en el ámbito justamente ahora, en el ámbito de lo que es la unidad regional sexta. La verdad que yo, cuando estuve por acá, muy conforme con la gente que tenía, algunos muchachos aún continúan y contento y feliz porque recuerdo que, aún estando de Franco, jamás se olvidaban que eran personal de investigaciones y seguían investigando, a pesar de que estaban de Franco, y eso es lo lindo y lo que yo valoro mucho de la gente. Es decir, más allá de que esté por ahí prestando servicio efectivo o de Franco de servicio, aún no precomprometido con su trabajo. Es el compromiso que debemos abrazar y es la responsabilidad que ello implica. Así que hoy, en un nuevo aniversario, representando a la plana mayor, justamente con el general Puskama, estamos acompañando a los muchachos de acá, de la brigada de investigaciones, en este nuevo aniversario.